Y AQUÍ ESTAMOS DE REGRESO, AMIGOS LISTOS PARA EL PRÓXIMO CASO DE HOY, CON ESTA CITA DEL POETA FRANCÉS FRANZOIS VILLON, QUE DICE... ACOMPAÑA A TUS HIJOS EN EL CAUDAL DE LAS AGUAS, PERO NO INTENTES CONTROLAR SU CAUSE. QUE PASEN LOS LITIGANTES. EL PODER Y EL CONTROL HAY QUE SABERLO MANEJAR, PORQUE SI NO, PODÍA TRAER TERRIBLES CONSECUENCIAS. ES MÁS FÁCIL CULPAR A LOS DEMÁS DE LOS ERRORES DE NOSOTROS MISMOS. BUENAS TARDES Y BIENVENIDOS. BUENAS TARDES, DOCTORA. RAFAEL, USTED ESTÁ DEMANDANDO A LAURA. DESCRÍBAME QUIÉN ES ELLA, POR QUÉ LA DEMANDA Y QUÉ PIDE PARA RESOLVER EL CASO. BUENAS TARDES, DOCTORA. MI NOMBRE ES RAFAEL, COMO USTED YA SABE. ESTOY DEMANDANDO A MI CUÑADA LAURA Y ESTOY SOLICITANDO LA CUSTODIA DE MI SOBRINA DIANA Y LA SUMA DE 40 MIL DÓLARES PARA COMPLETAR LA EDUCACIÓN DE MI SOBRINA. DÉJEME EXPLICARLE, DOCTORA. LAURA ES LA VIUDA ACTUALMENTE DE MI HERMANO ENRIQUE. HACE TRES AÑOS MI HERMANO ENRIQUE FALLECIÓ, LAMENTABLEMENTE. QUEDARON DOS HIJOS, QUE ES DIANA Y DANIEL. DESPUÉS DE LA MUERTE DE MI HERMANO, HUBO NORMAL, UN DESEQUILIBRIO EN LA FAMILIA DEBIDO A LA PÉRDIDA. DANIEL, LAMENTABLEMENTE, CAYÓ EN DROGAS. HASTA HACE POCO ESTUVO RECLUIDO EN UNA CLÍNICA DE REHABILITACIÓN DE DROGAS. MI CUÑADA SE SINTIÓ MUY MAL Y SE SIENTE COMO RESPONSABLE Y SE SIENTE CULPABLE DE ESA ACCIÓN DE SU HIJO. Y ENFOCÓ EL CONTROL SOBRE MI SOBRINA, MI SOBRINA DIANA. EL CONTROL ES EXCESIVO, CÁMARAS POR TODOS LADOS. ¿QUÉ EDA TIENE LA CHICA? 16 AÑOS TIENE DIANA. OCURRIÓ UN EVENTO MUY LAMENTABLE. HACE 11 MESES, APROXIMAMENTE, DEBIDO AL ACOSO DE LA MADRE. YA DE CONTROL PASÓ ACOSO. SÍ. DE CONTROL PASÓ ACOSO. ÉL ME DICE QUE YO LA ESTÁS ACOSANDO, DOCTORA. YO CONSIDERO QUE ES ACOSO. OK, A VER, ¿QUÉ FUE EL EVENTO? ¿QUÉ FUE LO QUE OCURRIÓ? UN ACCIDENTE TERRIBLE. ESTE, DIANA ESTABA EN UNA FIESTA QUE ELLA LE DIO PERMISO, UNA FIESTA, ERA EN EL DÍA LA FIESTA, Y ELLA LE DIJO, ESTÁ HASTA LA UNA DE LA TARDE. A LA UNA DE LA TARDE, ES NORMAL. DIANA TIENE 16 AÑOS. QUISO QUEDARSE UNOS MINUTOS MÁS CON SUS AMIGOS. EXACTAMENTE ESO. YO NO QUERÍA QUE SE QUEDARA HASTA MÁS TARDE. DÉJAME HABLAR, DÉJAME HABLAR. DÉJAME HABLAR. ENTONCES, ¿QUÉ PASÓ? ELA EMPEZÓ A LLAMARLA, A LLAMARLA, A LLAMARLA. CON LA MÚSICA, DIANA NO ESCUCHABA EL TELÉFONO. Y ENTONCES CUANDO LA ESCUCHÓ, ELA EMPEZÓ A ARMARLE UN ALBOROTO POR TELÉFONO. QUE LE DIJO QUE IBA A IR PARA ALLÁ A SACARLA SI NO SE VENÍA INMEDIATAMENTE. SIGUIÓ ACOSÁNDOLA, SIGUIÓ ACOSÁNDOLA, SIGUIÓ ACOSÁNDOLA. LA NIÑA DECIDE VENIRSE, PERO LE CREÓ UN ESTADO DE TENCIÓN TERRIBLE. ENTIENDO, SEGÚN ME CUENTA DIANA, QUE ELLA CUANDO SE MONTÓ EN SU AUTO, NO PRENDIÓ EL CARRO. Y LE PIDIÓ EL CARRO A UNA AMIGA. LA AMIGA LE DIJO, OK, VETE EN EL CARRO DE LA AMIGA. YA LE VOA EXPLICAR POR QUÉ LE DIGO ESTE DETALLE DEL CARRO. SE VA Y LA... ELLA, LA MADRE, LA SEGUÍA INSISTIENDO, AÚN SABIENDO QUE LA NIÑA IBA MANEJANDO. LE SEGUÍA MANDANDO MENSAGES DE TEXTO. PERO ¿CÓMO SABÍA QUE IBA MANEJANDO? SI LA HABÍA PEDIDO UN CARRO A UNA AMIGA. NO, PORQUE... JUSTAMENTE POR ESO, DENTRO. ES QUE EL CARRO NO ARRANCABA. YO TENGO UN GPS EN EL CARRO DE MI HIJA. LA TENGO CONTROLADA HASTA EL PUNTO, PORQUE ES QUE ES NECESARIO. EL CARRO NO PRENDIÓ. EL CARRO DE LA NIÑA NO PRENDIÓ. CLARO, EL G.P. ES DETENIDO, NO SE MOVÍA. Dije, YO ALGO LE PASA, YO ARRANQUÉ. DÉJEME TERMINAR EL CUENTO, POR FAVOR. ENTONCES, ¿QUÉ PASA? LA NIÑA SE DISTRAJO TRATANDO DE RESPONDERLE EL MENSAJE. MIENTRAS CONDUCÍA EL AUTO. SI, ESE ES EL ASUNTO, POR LA PRESIÓN QUE ELLA HA CAUSADO. LA PRESIÓN EXCESIVA QUE ELLA HA CAUSADO. Y ENTONCES... ELLA VIÓ UN PARE, UNA SEÑAL DE PARE, SIGUIÓ Y UN CARRO LA ENVISTIÓ CONTRA EL CARRO DE LA NIÑA. ¿CUÁL ES LA CONSECUENCIA? DIANA ESTÁ EN UNA SILLA DE RUEDAS. ELLA TUVO TRIPLE FACTURA EN LA CADERA. ¿NO PUEDE CAMINAR? SI PUEDE CAMINAR. SI VA A PODER CAMINAR, PERO VA A HABER UNA DIFERENCIA ENTRE SUS DOS PIERNAS. OK. MÁS O MENOS DE UNA PULGADA. Y ENTONCES, LA SOLUCIÓN PARA TI ES TOMAR CUSTODIA DE TU SOBRINA. ¿POR QUÉ QUIERO LA CUSTODIA, DOCTORA? DISCÚLPE. NO, DOCTORA, YO NO COMO ASÍ. YO TENGO QUE SALIR DE AQUÍ CON MI HIJA. ¿POR QUÉ QUIERO LA CUSTODIA? YO HE HABLADO, YO SIEMPRE HABLADO CON LAURA. LE HE DICHO, POR FAVOR, TE ESTÁS EXCEDIENDO. CONTRÓLATE, CONTRÓLATE. ELLA NO RECONOCE EL EXCESO. ELLA LO RECONOCE, PERO SIGUE ACTUANDO IGUAL. ELLA DICE, SÍ, ESTÁ BIEN. DOCTORA, EL AMOR NO ES EXCESO. EL AMOR ES CONSECCIÓN. LOS 40.000 DÓLARES QUE TÚ ESTÁS EXIGIENDO, ¿DÓNDE ESTÁ? YA LE EXPLICO. AÚN DESPUÉS DEL ACCIDENTE, ELLA SIGUE INSISTIENDO EN EL CONTROL. PERO ES QUE ES MI HIJA, RAFAEL. OK, MOMENTO, LAORA. OK, ENTONCES, LOS 40.000 DÓLARES ES QUE MI HERMANO TENÍA UNA CUENTA, ESTABA AHORRANDO DINERO PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN. PARA LOS ESTUDIOS DE LA NIÑA, USTED LO HA DICHO. HACE UN MES, MI SOBRINA ACUDIÓ A MI CASA PIDIÉNDOME, POR FAVOR, QUE LA LIBERARA DE SU MADRE. SE FUE DE TU CASA. SE FUE POR UNA DISCUSIÓN, DOCTORA. QUE LA LIBERARA DE SU MADRE, DE LA PRESIÓN DE SU MADRE. ES QUE YA DICE QUE YO LA TENGO ACOSADA. YO LA RECIBO. SIN EMBARGO, YO ACUDÍ CON MI CUÑADA. YO ACUDÍ Y LE DIJE, POR FAVOR, MIRA LO QUE ESTÁ PASANDO. LA NIÑA ESTÁ AQUÍ, ¿QUÉ HAGO? ELLA ME DIJO, BUENO, SI VAMOS A MEDIAR. PERO NO, SE DESESPERA. PERO FUE UNOS DÍTAS. YO SOLAMENTE LA DEÍR POR UNOS DÍTAS. ES QUE NECESITO A MI CASA. ¿TÚ PIENSA QUE LA NIÑA VA A ESTAR MEJOR CONTIGO, SIN TANTO CONTROL? ¿TÚ ERES CASADO? YO PIENSO, SI YO SOY CASADO. PERO ESTOY DIVORCIADO, TENGO DOS HIJOS QUE ESTÁN CONMIGO. OK. Y YO CREO, YO CREO. POR ESO, ESTÉ CREO A SUS HIJOS. DÉJAME HABLAR. YO CREO, YO CREO QUE LA NIÑA... YO NO LA OBLIGUÉ A VENIR CONMIGO. ELLA VINO. ELLA VINO POR SUS PROPIOS MEDIOS. ENTONCES, YO POR ESO ESTOY ACÁ. YA CREO QUE AGOTÉ CON MI CUÑADA. CREO QUE AGOTÉ YA TODAS LAS ESTANCIAS. O SEA, NO VES OTRA SOLUCIÓN QUE NO SEA TENER LA CUSTODIA DE TU SOBRINA. CLARO. PORQUE NO VES POSIBILIDADES DE QUE LA MADRE PUEDA EMENDAR SU CARÁCTER. OJALÁ. YO QUISIERA QUE FUERA ASÍ. O POR LO MENOS LO QUE TÚ CONSIDERAS QUE ES EL CARÁCTER QUE CAUSÓ DICHO ACCIDENTE. ES QUE EL ACCIDENTE OCURRIÓ POR ESO. YO DIGO YO... NO, DOCTORA, QUE LA PROTECCIÓN, EL AMOR DE LOS HIJOS... DIANA VINO A MÍ SOLITA. YO NO LA VOY... OK. EL ACCIDENTE ES UN ACCIDENTE Y QUIEN ESTABA EN CONTROL DEL AUTO ERA LA CHIQUILLA. ERA LA NIÑA, EXACTO. YO SÉ, ES UN ACCIDENTE. YO NO CREO QUE ELLA HAYA QUERIDO QUE LA NIÑA SUBIERA UN ACCIDENTE. YO NO LO CREO. OK, PERFECTO. LABRA, ¿CÓMO RESPONDES A LA DEMANDA? DOCTORA, DOS COSAS MUY SENCILLAS. YO QUIERO UNA ORDEN DE ALEJAMIENTO CON ÉL. PORQUE ES QUE ÉL ES EL TÍO DE MI HIJA NOMÁ. ESA NO ES LA SOLUCIÓN, SEÑORÁ. PORQUE ES UNA ORDENES DE ALEJAMIENTO PARA MANTENER A UN FAMILIAR LEJOS DE UN CONFLICTO FAMILIAR. NO, NO. DOCTORA, YO QUIERO AYUDAR. NO, QUE NO ES PARA ESO. YO QUIERO AYUDAR. Tienes un problema. TÚ TIENES UN PROBLEMA. Y TE VOY A DECIR CUÁL ES TU PROBLEMA. TIENES A UNA NIÑA DE 16 AÑOS QUE SE TE LARGÓ DE LA CASA A PEDIRLE AUXILIO A UN TÍO. Y UN TÍO QUE HA CONSIDERADO QUE ESTA ES LA MEJOR SOLUCIÓN Y TÚ ACCEDISTE A LA MEJOR SOLUCIÓN DEL TÍO. Y LE VOY A EXPLICAR POR QUÉ MI COMPORTAMIENTO. ESOS TRES AÑOS QUE HACE QUE FALLEZÓ MI ESPOSO, MI HIJO MAYOR, DANIEL, YA SE DESVIÓ. ÉL ESTUVO EN UNA CLÍNICA POR DROGAS, DOCTORA. YO LE ENCONTRÉ A MI HIJA RESIDUOS DE DROGA EN EL MALETÍN. YO TENGO QUE ESTARLE HACIENDO CONTROLES DE CHEQUEO A LA NIÑA PARA QUE NO VUELVA A COGER EL CAMINO DE DANIEL. MENSUALMENTE LA POBRE NIÑA TIENE QUE HACERSE UN CONTROL DE DROGA, ¿QUÉ ES ESO? YA SE ME PERDIÓ UNO, ¿CÓMO ERA QUE PIERDA AL OTRO, POR DIOS? TIENES QUE CONFIAR EN TU HIJA, TIENES QUE CONFIAR EN TU HIJA, DANIEL. FÍJATE, ¿CUÁNTAS VECES AL DÍA TÚ LE TEXTEAS A TU HIJA? DOCTORA, TODO EL DÍA, PERO ES QUE YO NO PUEDO A QUE LA NIÑA SE ME PIERDA, DOCTORA. NO, 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 ES EXCESIVO, ES EXCESIVO, LA UNA. DIME ESTO, ¿CÓMO SE PORTA ELLA? ¿POR QUÉ TÚ EJERCES ESTE SOBRECONTROL? PORQUE, FÍJATE, TÚ LA ESTÁS CASTIGANDO A ELLA POR LO QUE TE PASÓ CON EL MAYOR, QUE VA Y NO TIENE NADA QUE VER CON ELLA. O SEA, ELLA, ¿CÓMO SE COMPORTA? DOCTORA, LO QUE HACE QUE MURIÓ EL PAPA, ELLA CAMBIÓ TOTALMENTE, ELLA ES OTRA NIÑA, YA NO VA BIEN EN EL COLEGIO, ELLA QUIERE ESTAR EN FIESTA, DOCTORA, Y YO AMO A MIS HIJOS, YO DOY LA VIDA POR MIS HIJOS, DOCTORA. TÚ LA CONTROLAS DEMASIADO Y POR ESO A ESTA NIÑA... NO, ESO NO ES CONTROL, ESO NO ES CONTROL, ESO SE LLAMA A QUERERLA, AMARLA, PROTEGERLA... PERO TIENES QUE CONFIAR EN ELLA, CONFÍA EN ELLA. TESTIGOS, ¿QUIÉN TIENE TESTIGOS? YO TENGO TESTIGOS. UNA CAMIONETA ME IMPACTÓ. Y TE LLAMASAS EL PARE. PERO ERA PORQUE ESTABAS CONDUCIENDO Y ESTABAS MIRANDO TEXTOS. AMBAS COSAS. TÚ MANEJAS, TÚ TIENES QUE SER RESPONSABLE POR TI Y POR EL ALMA DE FUEGO QUE LLEVAS EN TUS MANOS, QUE SE LLAMA EL CARRO. CASO CERRADO. CÉCLE, EL HIJO Y VENGO A CONTAR MI TESTIMONIO. LO QUE PASA ES QUE YO, TÚ SABE, CAÍ, CAÍ EN LAS DROGAS. Y YO POR ESO ENTIENDO A MI MAMÁ DE QUE QUIERA PROTEGER A MI HERMANA. SI. Gracias por ver el video.